Un día en mi vida con Mónica Segura Castells. Tengo comida para la comida. Tengo la televisión a las 8 de la mañana. Voy a la escuela. Tengo jugador en el gimnástico. Tengo estudios en la escuela. Tengo jugador. Tengo jugador. Tengo jugador. Tengo jugador. Tengo jugador. Tengo jugador con Nintendo 3DS. Tengo jugador. Tengo jugador. Tengo jugador. Tengo jugador en las 10 de la mañana.